Bueno, 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 bueno. Comenzamos la aventura de The Hobbit. Lego The Hobbit. Ahí, un poquito más bajo. Ay, que si no me raya. Y no me escucho nada. Titi, tititi, tititi, tititi. Sectores en función de tu guardado, no apague la granada mental, no sé qué. Uy. Ojo. Eriador. Arnor. Uy. Uy. Una vez me preguntaste si te había contado todo acerca de mis aventuras. Todo empezó hace un largo tiempo, en una tierra muy lojana hacia el este. Ahí estaba la ciudad de Valle. Pacífica y próspera. Esta ciudad estaba a las puertas del reino más grandioso de la Tierra Media. Eriador. Dominio de Thror. Rey bajo la montaña. El poderoso de los señores enanos. Su linaje estaba asegurado por las vidas de su hijo y de su nieto. Todos debían mostrarle reverencia. Incluso el gran rey elfo, Thranduil. A mí me gustó. ¡Tío! Mi señor, nuestro rey, su noble padre, le pide a usted y a su hijo que vayan a supervisar la operación minera del día. Aquí es donde hay que romper todas las vainas. En el interior de la montaña, la belleza de la ciudad fortaleza era legendaria. Tira. Parece que aquí me puedo caer, Julio. ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, ya entendía mucho el concepto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? A ella no le gusta nada lo que hay aquí Tira, tira, tira No, ya entendía mucho el concepto, ¿no? 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 ¿Qué hay que hacer? No, ya entendía mucho el concepto, ¿no? 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 No, 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 no. Vean como salió corriendo la rata ¿Y esto para qué me sirve? Ah, se cogen materiales, bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perdón. Vamos a romper todo y de ahí ver qué se puede hacer ahí. 19, tal. Una llave especial. Vale. 1 de 10. Buenísimo. Acá está el botín de no sé qué tal. Vamos a ver qué vuelve necesito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, a donde llegamos Ay, hace tiempo que no jugaba este juego O sea, todo el final tiene un recurso Joder ¿Qué vengo a hacer con esto? Los habitantes de la Tierra Media pueden ayudarte si encuentras los objetos que necesitan Me estas diciendo Bobo mira que soy Gil Oh Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu No se puede No se puede A ver que te dejan tener cosa Perfecto Perfecto Tengo 22 Y de esa tengo Bien Encuentro las piezas Faltantes correctas Para completar La construcción La herramienta Para La calificación De piezas De piezas No ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tabla en el oro? Hostia ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es tidak? ¿Cuál es? 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 ¡Cuál es la tabla en el oro ¿Y unexpectedly% Cababan profundo, hacia la oscuridad. Ahí es donde la encontraron. El corazón de la montaña. La piedra del arca. Superes al rector de Tony Stark. El amor de Thor por el oro se volvió muy intenso. Una enfermedad creció en su interior. Una enfermedad de la mente. Y cuando hay enfermedad, le sigue la mala fortuna. Lo primero que oyeron fue un ruido como el de un huracán. Palin, suena la alarma. ¿Qué es? Un dragón. ¡DRAGÓN! Joder. Me faltaba ahora. Era un dragón de fuego del norte. Esta ciudad no valía nada. Los dragones cotizan el oro con un deseo siniestro y feroz. Eso no. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Otra vez no se puede romper. Vale. Media cagadita que está dejando. No me gustó tampoco ese personaje. Bueno, es muy lento. Ahí está la madre del cordero, hijo. Tira, tira, tira. Dame de hacer. Chocotmau. quita No, ahí sí Ay, ay, ay Esto que reventa la puerta, ¿eh? Dios 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 ¡Oh! ¡Puta el rey! ¡Uy! ¡Uy! Todavía se alargan las misiones, güey. ¡Ah! 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 Pesca todos los materiales Pesca todos los materiales Tira, tira Tira ¿Por qué me...? Uy, está bueno esto, pero... Tira ¿Qué es lo que tengo que hacer? No entiendo Tira hijo, tira, 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 tira 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 ¿En serio? ¿Vaya que era fuera? No Joder De verdad, ¿cómo voy a pasar para allá? No Ahora sí, mejor nos vamos Tira, tira, tira Corre, corre, corre Hay uno que se quedó atrás Mira Erebor había caído ¡Sálvense! ¡Ayuda! ¡Sálvenos! Tranduil no arriesgaría la vida de su rey Contra la furia del dragón Los elfos no les ayudaron ese día O ningún otro día El joven príncipe nunca perdonó Y nunca olvidó Ahí se terminaba la misión Creo que sí Corre Terminamos la misión Trorin Joven Trorin Rhein Balin Joven Joven en realidad parece En Fror Una especie de torre Chungo Guardiánano con armadura No hay personajes disponibles para comprar Eso me gusta a mí, comprar Justo Justo Perfecto Perfecto Uniquid Podría haber tenido dos Aventos de la tierra Mierda desbloqueados Jo Vale Vale Solo dos Vale Entonces Por aquí lo dejo Y continuaré en el siguiente Joven en el siguiente No hay No hay Gracias.